Pasa la veras ponchado No mames Y no fue premeditado Simplemente así es Pero ahí nos morimos, amigo Y tuve otra, ¿no, amigo? Sí, se ve todo otra, mejor todavía, si mal no recuerdo Yo manejo, compa Sí, eso es todo muy bueno Oh, si soy Oh, pichigru Te puede pasar algo Oh, si soy el mejor del mundo para manejar Pásala Yo creo que en un minuto Si le pones un timer a esa madre O sea, de que Y pones un timer de cuánto tiempo duró el carro Eso va a ser lo curado Estaría curado hacer lo que hay más rápido todavía Yo soy el mejor conductor del mundo Y empiezo una Vamos a buscar la manera A ver, voy a buscar La que todo sale mal, pues Pero únete, amigo, y dale ready Para poder contar mal Estoy queriendo mi Nid, pero Me deja, mejor invíteme Esa maña coche que tiene usted De no huirse A ver, lo hice yo, amigo ¿Qué? ¿Se me armó el grupo también o qué? No, aquí estamos, amigo Usted que está mermando, amigo De hecho, no Sí le doy a aceptar, güey, pero Déjame reiniciar Voy a reiniciar también, no voy a hacer La entidad La entidad La entidad Ahora sí Dime mis cargos no me fallan Ahí lo invité yo ¿Le llegó la invitación a ustedes? Sí, mi amor Vamos para allá para que no de la otra vida Véngase para acá porque a lo mejor no puedo unirme Pues sí, aquí manejo Ahí estoy, ya me fui Ándale, ¿cuál es el pinche perro el problema? Tres personas, ¿no? Y si le dan rey, mejor Falta usted, amigo, nomás Falta tú Ay, tiene skin fresonas en todas sus armas ¿Cómo le hace usted, amigo, para tener tantas skins fresonas? No sé, amigo, tengo muchos años ahí cultivándolos Vaya, vaya 0405 Estoy buscando esa rola Pueden hablar, güey, para hacer el base de volumen Diga, diga, diga Comente Unión, dos, uno, dos 2 en 4 Ay Ágala, maldito Es el volumen que vas a escuchar Ágala, maldito Digo que con el pinche Mother Warfare, güey, se ponen los audios bien culeros El juego, pues Es lo más Es lo que no me pasa de esa madre Nunca lo han arreglado No, no, no Esa la sabe, ¿no? Voy a poner esta, amigo, mira Encantarazala Música dice Porque casi no la escucho No se vea, amigo Es que la neta te den un bajo Que pedo, no se escucha, güey Pues no se escucha, amigo Así es Es cuando hablo yo, ese tío está madre Obviamente Qué pedo, pinche gordo Oye, gordo Qué mensaje me borraste en la tarde Eh Qué mensaje me borraste en la tarde Una pinche puñeta mentada, güey ¿Tú traías? ¿Cuánto, Malto? ¿Qué pasa? A pedo Puro Roblox a la verga Ah, güey Ah, güey A ver, ah Gua, gua Señor K Caigan, caigan en ese, ya saben, ¿cómo no? Dicho Sí, güey, viene un squad con nosotros, tres ¿En qué color vas a caer? ¿En qué color? ¿En qué color vas a caer? ¿En qué color vas a caer? Vá, va a caer cada quien, güey Alejandro Sánchez Mira, nos está Oh No, yo no caían estos vatos, ¿eh? Espera, quinta madre, de mi marca Alejandro Sánchez Marca una, güey Lo que te manda de información a este güey Vení, entro, güey. Ah, ok. Ninguna puta arma que me acopare para ir para allá. Ninguna arma tengo, eh. Bueno. Ok. La puñeta mental, Carlos. Hay campeones. Hay campeones. No, güero, güero. ¿Dónde, güero? Aquí, en mi casa. Maté a uno, mamá, el otro me rechacaleó porque me caen las balas. Aquí yo tengo virus. Voy, lado izquierdo, güey. ¿Dónde está? Es cuando brinques. Entra en la casa. Yo marqué, güey. Ya deja el teléfono. Hay dos arriba. Tiro en la cabeza con la escopeta de Quinto Refundio, eh. No, mamá, güey. Tiro en la escopeta, tiro con la escopeta en la cabeza de Refundio, del otro lado de la sala. No, mamá. De un veraz. Y traía borra a él, güey. Dijo que el vato. Esa es la partida que le gusta el Sami, güey. La escopeta, tiro con la escopeta, tiro con la escopeta, tiro con la escopeta.